Hola amigos de Youtube, aquí CJ para solucionar el problema del COVID-19. Y se preguntarán cómo lo haré, pues primero como verán soy inmune. Porque compré mucho papel higiénico, y tengo máscara y jabón. Pero en fin para destruir a COVID-19, hay que hacer sacrificios. Y qué tipo de sacrificio se preguntarán, pues como la gente no se quiere. Quedar en casa. Tuve que tomar medidas drásticas. Destruir la ciudad. Sé que lo que digo es tonto. Pero tengo que hacerlo. Por el bien del mundo. Para lograr esto. Tendré que estrellar un caza militar o cohete. Y así lograr. Mi misión. Pero si tú no sabes manejar un cohete negrato jajaja. Callate yo si que sé manejar un caza observa. Checa esto pendejo. Carajo. No sabes volar una mierda jajajaja. No sabes volar una mierda jajajaja. Y los que se hacen los idiotas y quieren salir por gusto. Desearan no haberlo hecho. No nos quedaremos en casa jajajajaja. Es aburrido quiero salir. A mi no me importa que quieran o no. Pero tiene que hacerlo por la seguridad. De la gente. Pero es que son ignorantes de verdad. O va a explotar el auto. Estoy bien. Eso no me lo esperaba. Infecta dos. No dejaré que infecten este lugar. Dice lo correcto y si me equivoco que me envista un tren. Sus deseos son órdenes. Carajo. Pero chicos ahora hablando en serio. El COVID-19 no es broma. Esto está afectando a mucha gente en el mundo. Y lo único que podemos hacer es quedarnos en casa. Y esperar que estos días de crisis acaben. Porque solo haz y nadie más saldrá herido. Y haz y estaremos de nuevo. En paz. Y los que entienden que hice esto por entretenimiento también a la vez. Les estoy intentando avisar a ustedes y a sus familias porque son importantes. Importantes para mi. Así que ere. Dios los bendiga y chao o jejeje aquí su servidor CJ y Mau jajajaja.